Música Me llamo Paredes Fresca Terín, soy de acá de La Plata, tengo 18 años. Música Y estudio Ciencias Veterinarias. Música Elegí Ciencias Veterinarias porque me gustan desde ya todos los animales y me gustaba medicina. Y bueno, y lo relacioné y me vine acá. Música Creí que iba a ser más difícil, pero no, se me resultó fácil y nada, y la gente muy piola todo. Música 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 Música